¡Mira esto! ¡Oh! ¡Guau! Eso fue... Un ritmo interesante. ¿Perdón? Es talento innato. Admítelo. ¿Que te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. ¿Qué tal si eres mi... fanática? ¿Tú qué? Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que lo seguían a todos lados. ¿Eso no es lo que soy, ya? Ah, supongo. Ajá. 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 ¡Gracias!